Septiembre Mes de concientización sobre la enfermedad de Alzheimer Del Alzheimer he aprendido a dejar de lado la razón y comunicarme con la emoción. Te regalo un cuento. Mi abuelo mira al cielo por Nelly Palma A las personas cuya memoria se desvanece y a aquellos que los cuidan. Hace un tiempo, para mi cumpleaños, mi abuelo me regaló una cometa. Lo mejor del regalo no fue la cometa, fue hacerla juntos. Mi abuelo llegó temprano ese día cargando palitos de madera ligera, papel muy sedoso, hilo grueso y pegamento. Me dijo, este es tu regalo de cumpleaños. Lo miré desconcertado y añadió, tranquilo, vamos a armar juntos una cometa. Nos sentamos en la mesita del patio, cortamos, pegamos, unimos piezas y en un abrir y cerrar de ojos, teníamos la cometa más bonita que yo había visto. Mi abuelo le agregó una cola larguísima y al terminar salimos sin demora a volar nuestra cometa. Voló muy alto, tan alto que se veía pequeñita. Fue la mejor parte de mi cumpleaños. Hace tiempo que mi abuelo no juega así conmigo. A veces, cuando lo miro, él no me mira como lo hacía antes. Más bien parece mirar al cielo, muy lejos. Mi mamá dice que es porque su memoria se ha ido de su cabeza, tal vez al cielo, y por eso mira allí buscándola. A veces no recuerda mi nombre y me llama el pequeño. Otras veces no recuerda dónde están sus anteojos o cómo pedir que le traiga una cuchara a la mesa. La verdad me asusto un poco cuando ve cosas que yo no veo o escucha ruidos que yo no oigo. Pero mi mamá dice que son los recuerdos que lo visitan y él juega con ellos. Mi mamá también dice que ahora nosotros somos su memoria. Así que pusimos un cartel grande en la puerta del baño para recordarle al abuelo en cuál habitación está. Y pegamos números de colores en la nevera para recordarle la fecha del día. A veces, cuando no logra atarse los zapatos o encontrar la palabra que quiere decir, mi abuelito se pone triste. Yo lo abrazo con fuerza, lo beso en la mejilla y le digo que lo quiero mucho. Entonces, él sonríe con la misma sonrisa del día que volamos la cometa y se calma. Yo sé que, aunque no recuerde mi nombre, recuerda quererme, como siempre lo ha hecho. ¿Sabías que Alma Comagüe es un grupo de autoayuda para cuidadores, familiares y amigos de pacientes con mal de Alzheimer y otras demencias? Hacete amigo de la demencia. Comunicate con nosotros, porque todo puede cambiar en un instante y las personas son mucho más que la demencia. La memoria es un trozo de infinito. A veces, se hace visible y grita. Fotografías, Damián Andrés Cabrio, Javier Ignacio Cabrio y Silvia Beatriz Zurda. Si este video te gustó, agradezco lo puedas compartir. Y si deseas recibir novedades, podés suscribirte a mi canal de YouTube. Además, tus comentarios son bienvenidos. Idea, voz y edición. ¿Quién te habla? Silvia Beatriz Zurda.